Muy buenos días, bendiciones a cada uno de los televidentes de Canal 3 Multivisión. Estamos ubicados acá frente a Despensa Familiar. Acá estamos ubicados a partir de hoy hasta el 2 de noviembre, ofreciéndoles las diferentes coronas, diferentes diseños y muy bonitos colores. Y a precios totalmente accesibles. Tenemos desde 20 quetzales hasta 160, son las más grandes, ¿verdad? Entonces todo depende del color, del tamaño y el diseño que ustedes se. Acá tenemos una gran variedad de coronas esterinadas, coronas de nailo y coronas de macadamia. Entonces, deseamos que nos puedan visitar, ¿verdad? Estamos para servirles. Acá está mi esposa para poderles atender. Estamos atendiendo desde las 6 de la mañana a 7 de la noche con las diferentes coronas. Pues gracias a Dios empezamos desde el día de ayer con la venta acá de coronas. Bendito sea Dios, pues hay venta, ¿verdad? La clientela nos ha estado visitando. Y a la demás clientela que aún no ha venido, pues esperamos que nos visite. Estamos acá enfrente que es de la despensa. Y le tenemos diferentes estilos, colores, tamaños y diferentes precios. Coronas esterinadas y de la macadamia. Color fusia, morada, amarilla y anaranjada. Entre 75 y de 25 son las que más.